Esto es de exploración y toda la cosa ¿Cómo la ven? Tani, ¿sabes cuántos años puede tener eso? Pueden ser de... El tejo, vea Ponle, 1500 años o 2000 años Ah, vea pues Vea ¿Cómo la ven? Miren esto Qué cosa tan bella Qué homenaje a Juan Mauricio Soler Hernández El último equipo profesional que él corrió fue el Movistar Ex-corredor profesional tuvo una caída durísima La gente no daba nada Porque él tuviese una recuperación digna Y la tiene Tiene secuelas obviamente Pero ahora monta bicicleta de una manera de aficionado Estaba considerado como uno de los grandes ciclistas profesionales En ese entonces donde ni siquiera Nairo Quintana estaba Todavía en Europa Pero se cayó Tuve una caída en una bajada Se pegó durísimo Y si ustedes logran verlo en la actualidad Tiene secuelas pero es un caballero del ciclismo Acompaña a muchos eventos A estar presente Y la verdad Él es un ejemplo de resiliencia O sea Lo que le pasó a Egan Es un tema de huesos Que es otro ejemplo impresionante Pero él tuvo un golpe en la cabeza Y comenzó a recuperarse De una buena manera Y está con familia Trabaja Y monta bicicleta como les conté Estamos en el pueblo entonces De nuestro queridísimo Juan Mauricio Soler Vean pues Y vean Es que vean las iglesias que tienen Estos municipios señores Esto es bello Las iglesias son hermosas Miren nada más allá en el fondo Cómo se ve todo esto Sí Entonces Acá El hijo de José Ignacio de Márquez Yo tengo un amigo Es el que tiene apellido Márquez Y anda bastante Quien quite quede por acá Y sea familia de ese señor Bueno pues Voy a mostrarle un momentico La iglesia por dentro Porque está inmensa Y nada Pero miren esto Cómo es de hermoso Tiene vitrales Miren Tiene columnas Al buen estilo griego Eso es una mezcla Entre Jónico y Corintio Eran Jónico Dórico y Corintio Los estilos de columnas Griegas Ahí hay una mezcla De las dos Están los rizos De la mujer Que es la parte de arriba Y están La parte de la vegetación Que era lo que Simbolizaba Cada estilo Ah Cómo la ven Hermosa No Vamos señores Continuamos Continuamos Mucha cultura ¿Sí o no? Aquí está No me está entrando bien Claro Toca limpiar eso Ahoritica No me está entrando bien El choclo Ahí está el profesor Yerumo Profesor ¿Cómo está? Vamos a comernos Una deliciosa ¿Qué? Vamos a comernos Una deliciosa Almohabana Típica De la región Con masato Que es el producto Insignia De Rameriquín Listo Vamos para ello Como dicen ahora En mi tierra Donde me crié Dicen Vamos para esa Será como mejor ¿Sí o no? Si está Partillando la cadena ¿Dónde la deja ahí? La deja A las afueras De una tienda Para entrar A comer algo Y si llega El amigo De lo ajeno Se pega una encartada Porque ¿Cómo va a pedalear ahí? Muy buen truco Muy buen truco La vaina es que yo llego A hacer esto En esta Y no la saca nadie Nadie la saca De adentro Esto acá no sé Voy a preguntarle ¿Qué otro truco Tiene para este tipo De bicicletas? ¿Si están pidiendo El sitio? Molino La Palma De fábrica Amasijos De maíz Arepas Almohabanas Pan de yuca Y garulla Las famosas Garullitas Mazatico Ancestral Lecho canela Mercedes ¿Qué es el mazato? Daniel De arroz De arroz Vamos a empezar A darle duro con esto ¿Con qué arranco? Saladito ¿Si? El mazato El mazato Tiene un sabor Es salado Pero cuando tú Apenas te lo tomas Siente como unos Unos piqueticos Que no es de picante Pero es cierto Es como una sensación Fermentación Fermentación Muy bien Aquí el profesor Yerumo Me está corregiendo Es Fermentación Exacto Y ya después Nos va a explicar Cómo es el proceso De la fermentación ¿Si? Está así Ya Ya está La almohabana ¿Cierto? Suavecita Saladita ¿Y todo esto Es maíz ¿Cierto? Maíz Es trigo ¿Si? Cuajada Mantequilla Bueno Vean Y esas son Las garullitas Que las conocí Cuando hicimos El reto De Guatecle Es que estamos Cerquita A la provincia Ah no Al Valle de Tensa ¿Cierto? Hay una cercanía Sí Para allá El próximo pueblo Es Genesano Y ahí sigue La carretera A pasar A Chinavita A Chinavita A Pachavita A Carajo A Las Juntas Pero Las Juntas Eso es Casi terminando Los túneles O es el último túnel El último túnel Subiendo es el último túnel Pero hay un puerto De montaña Que va de allí Hasta Gachetá Que se los digo Que es como la cuchilla Puede tener como unos Trece kilómetros Bien parados A Balla Y después te espera Veintitrés kilómetros Hasta arriba Hasta Hasta el segmento ese Que le llaman Gran fondo Y después te faltan Siete más Para llegar hasta arriba Al Cisga O cinco 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 Porque da veintisiete Desde Guateque Hasta arriba Hasta Lo que es camino Para arriba Todo subiendo Este loco quería Que me hiciera Este recorrido Con las maletas Llegar a La Junta Y que me fuera Tirando pedal Hasta donde yo Alcanzara Y que me montaran En un bus Y le dije No Eso lo hacemos En un próximo video Pero más bien Lo acompaño yo a él Y me devuelvo a Tunja Y de Tunja Me devuelvo En bus A Bogotá Mucho mejor Me cae mucho mejor Esa idea Aquí ¿Qué arepas Estamos haciendo? Son arepas De mantequilla De maíz Porba ¿Se llama así? Sí, señora ¿Y ya terminada ¿Cuál es? Ya terminada ¿No es ninguna De estas, no? Sí, la que está En la vitrina Ah, la que está En la vitrina Las de allá Ok Entonces Tenemos almojábalas También Sí En pandeyucas Ok Garullas Sí, esa que me estoy comiendo Está deliciosa Son como dulcecitas Ah, esas son garullas Bueno, ahí también Hacemos de maíz pelado ¿De maíz pelado? O sea, que sea Arepa de maíz pelado Arepa de maíz amarillo No Garullas Pandeyucas Almojábalas Colaciones También Mantecadas ¿Esta? Es esta Sí, señor ¿Y esa es cuajada? Cuajada, sí, señor Esa es la famosa cuajada Pero nosotros la trabajamos Con pura cuajada Pura cuajada Esa no va No va con Con ningún Peto que le dicen La gente No Esa es cuajada Cuajada Claro Esto es de lo más tradicional Que tiene el pueblo, ¿cierto? Sí, señor Sí ¿Cuál es el nombre de acá? El Molino de la Palma El Molino de la Palma Sí Ok Ok Entonces las personas Que vengan a conocer Este municipio Y quieran comerse un buen masato Como el que me acabo de tomar Y comer todo este Estos manjares que hay de maíz Tienen que venirse aquí Al Molino de la Palma ¿Sí? Sí, señor Atendido por esa señorita Que lo único que veo en el tapabocas Es que está riéndose todo el tiempo ¿Sí? Claro Acá con mucho gusto También tenemos harina de maíz Que nosotros mismos la molemos acá Harina de maíz crudo De maíz pinto Ah, para que lo preparen en la casa De siete granos Claro, acá hay un molino ¿Y esto pequeñito es? Esto se llama almohadas pequeñas O sea, lo que le dicen al mondiga Es la chalguera Yo le voy a coger una Y me la ponen la factura porfa Porque aquí tengo ¿Dónde está mi bebida? Ah, mírala ya Listo, me la voy a posar Ustedes ya saben, ¿no? Sí Vean pues dónde estoy Adivinen en dónde estoy Con este loco Ya atrás Genesano ¿Qué tal el nombre del puente? Vean Puente, los recuerdos de ella Ese techo tan lindo de madera Muy lindo, Dios mío De verdad, estos municipios Son como dijo un señor En el video de Ubaté Son iglesias con pueblo Tienen pinta de todo Basílicas de todo Una cosa de verdad Espectacular Perdón, señor Perdón, señor No hay esta plaza tan bonita ¿Sí lo están viendo? Y muy lindo Muy lindo Entonces nada Ya vamos a ir acabando este video Hasta acá Y la verdad Muy satisfecho ¿Qué es eso? Perdón Es un proyecto de transformación de fruta En algo que es muy parecido al vino Y refiriéndose directamente a la fruta como tal Digamos, vino de mora Vino de ciruela Que esto es una ciruela pequeñita Roja por dentro Que es conocida acá como ciruela sangre de oro También tenemos de granadilla De curva Que son un poco convencionales Pero realmente son deliciosas ¿Y todas esas frutas se dan acá? En Genesano ¿Se la pillan? En Genesano Y tan bonito la presentación y todo Sí, es un proyecto que llevamos más o menos 3 años En el desarrollo de nuestros estudios Ya que es Mirar qué frutas son las que realmente nos prestan Ese buen servicio para transformarlas en licor Y que hay también una buena rentabilidad Bueno, una pregunta ¿Dónde consigo yo estos productos? Más que todo acá Este es un proyecto directamente en Genesano También los puedes encontrar en Raminiquí Que tenemos diferentes amigos que nos ayudan Bueno, prácticamente a la divulgación de nuestro producto Ok, pero entonces Cuando el turista venga aquí a Genesano ¿Dónde te ubica? Acá en la plaza, no creo De pronto los domingos Los domingos estamos mostrando acá directamente nuestro producto Ajá Pero si los puedes conseguir también Te invitamos a la cafetería que queda al lado Que se llama Mitaca ¿A dónde que queda al lado? Al lado de la iglesia, al lado izquierdo Ah, ok Ahí está la cafetería Mitaca Ahí pueden hablar y con gusto ellos también Listo, bueno, ahí están Se ve muy bonito, muy lindo Ustedes ya saben, ¿no? Cada lugar tiene su encanto Véalo pues Gracias Ya, mirenla ¿Estás con el mareo del paso del puente? Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Era que era muy alto el puente o qué? Quedé con marito de bobo Sí Ya, ya El mareo de los parques se le llama mareo de piso Pero este es un mareo de bobo Porque duré como 10 minutos en ese puente Y quedé así como mareado ¿No le mostró a este puente que atravesamos el releva? Vamos a almorzar Picadita de carne al buen estilo llanero ¿Sí o no, Dani? Sopita de mondongo Y así terminamos este video Dani, muchas gracias de verdad por esta ruta Una muy pequeña de muchas, ¿cierto? Que podemos encontrar Una primera incursión Exacto, muy bien Lo que me tenía este loco cuadrado era algo Me toca hacerlo No un domingo Porque mañana toca trabajar ¿Sí? Y estoy pendiente obviamente de mi hija Entonces Estoy en Boyacá Y aquí llegamos a Tunja Y me tengo que devolver a Bogotá No me voy a devolver pedaleando Me voy a ir en bus Entonces Nada Apenitas Pero lo que me tenía este man cuadrado era algo muy bacano Que toca con tiempo ¿Vale? Dani, muchas gracias por todo Vamos a ver, Dani Muchas gracias por todo Mírala ahí Es que hasta el Pacual ¿Sí? Increíble Muy bacano Muchas gracias ¿Listo? Es nada Vamos a almorzar ¿Listo? Chau Sigue, sigue, sigue ¡Gracias!